Saludos. En la mañana de hoy falleció en La Habana el destacado musicólogo, investigador y profesor cubano Jesús Gómez Cairo a la edad de 73 años. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez subrayó en Twitter, adió sentido a Jesús Gómez Cairo, estudioso infatigable y conocedor profundo de los más entrañables sonidos del alma cubana. Develó los encantadores misterios del himno de Bayamo y fue guardián fervoroso del patrimonio musical en Cuba. Condolencias a familiares y amigos. Concluyó. Nacido en Jauey Grande, Matanzas, en octubre de 1949, cursó estudios de piano y musicología en la Escuela Nacional de Arte, donde posteriormente se desempeñó como profesor de las asignaturas de apreciación musical e historia de la música. Completó su formación profesional en el Instituto Estatal de Teatro, Música y Cinematografía de Leningrado, Unión Soviética. Laboró también en el Consejo Nacional de Cultura y como profesor en la Escuela Provincial de Arte de Holguín y en el Instituto Superior de Arte. Fue director de Centro de Información y Documentación Musical Odilio Rufé y vicepresidente del Instituto Cubano de la Música. Al momento de su deceso se desempeñaba como director del Museo Nacional de la Música, cargo que ocupaba desde 1997. Entre sus obras más significativas figuran los libros El Arte Musical de Ernesto Lecuona, Música Cubana, Algunos Procesos, Creaciones y Figuras Paradigmáticas. Diversos artículos y ensayos de su autoría fueron publicados en las principales revistas culturales cubanas. Miembro de la UNIAC, Gómez Cairo recibió los Premios Nacionales de Música y Patrimonio Cultural y otros lauros en reconocimiento a su extensa y destacada labor como investigador y promotor de la música cubana. Por decisión familiar su cadáver será cremado y en las próximas horas se ofrecerán detalles del homenaje que le rendirán los artistas y las instituciones culturales cubanas. Desde este espacio le transmitimos a sus familiares, amigos y discípulos nuestras más sinceras condolencias. Hoy se conmemoran el centenario de una de las figuras cimeras de la cultura cubana, Fina García Marrús, y el aniversario 64 de Casa de las Américas. La víspera se estrenó en esa institución la obra Allí Donde la Luz, del compositor José María Vitier, también como tributo al centenario de Aide Santa María. A la presentación asistieron el miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, la viceprimera ministra Inés María Chapman, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso y otras personalidades. Allí Donde la Luz, se hizo música. Los versos que escribiera Fina García Marrús en honor a Aide Santa María, hoy devienen inspiración para el hijo de la poetisa, en tributo a los centenarios de ambas mujeres imprescindibles de la cultura cubana. En un concierto bajo ese nombre, José María Vitier estrenó la obra con las interpretaciones de la Orquesta de Cámara de La Habana, el Coro Nacional de Cuba, la flautista Nurka González, el pianista Rodrigo García Meneiro y los percusionistas Janet Rodríguez y Alejandro Aguiar. Yo agradezco mucho a la Casa de las Américas que me haya encargado esta obra específicamente, porque quién sabe, quizás si no me hubiera encargado, pues bueno, a lo mejor no existiría la obra, porque es un texto difícil, hermosísimo, que yo pienso que no necesita ninguna música, que como poema ya está perfectamente construido. Es un acercamiento muy personal de mi madre a la figura, y sobre todo al final de Aide. Y por lo tanto es una obra que tiene una carga dramática importante, pero yo procuré, porque sé que era el sentir de mi madre también, que también tuviera una carga poética, no en el sentido literario, sino en el sentido musical, y también que dejara como una luz, como una esperanza al final, musicalmente. Al programa del concierto se sumaron las obras Ritual, Bienaventuranzas, el tema de Carlos del Siglo de las Luces, Danzón Imaginario, Danzoneando y Versos Martianos musicalizados por Beatriz Corona. Allí donde la luz allanó así también el camino para el cierre del premio literario Casa de las Américas en su edición 63, que finalizará hoy con la entrega de los lauros en sus cuatro categorías. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer festival del libro digital se desarrolla en Camagüey como parte del séptimo encuentro sobre cultura audiovisual y tecnologías digitales. La colega Aimea Margos tiene los detalles. Propone rutas de aprendizaje que ayuden al crecimiento de los lectores el primer festival del libro digital. Una iniciativa del proyecto El Callejón de los Milagros en Camagüey para contribuir a la creación de un entorno donde se fomenten las competencias en el mundo virtual. Vamos a estar presentando el trabajo que hacemos desde la editorial, nuestro plan editorial, el trabajo que hacemos también en el portal, en las redes sociales, con nuestros proyectos, los que vamos a la feria y mostrar un poco esa diversidad de proyectos, instituciones, empresas cubanas que están también insertándose en este camino hacia la nueva literatura, hacia una edición digital. Espacio que se inserta en el séptimo encuentro sobre cultura audiovisual y tecnologías digitales donde participan escritores de varias editoriales del país e intelectuales que sostienen intercambios sobre textos y las nuevas tecnologías en función del desarrollo cultural. Esta experiencia que se ha hecho este año en este evento de agrupar lo que hace Cuba Literaria, lo que se hace en el Camagüey, lo que se hace en Santiago, viene abriendo nuevos pasos. Es articular, es estrechar y es sobre todo reflexionar en torno a necesidades, a desafíos que tenemos en la Cuba de hoy. Cómo usamos mejor las ya no tan nuevas tecnologías en la promoción del cine, en la promoción de la lectura, de la literatura. Durante el primer festival del libro digital se transmiten saberes en el complejo audiovisual Nuevo Mundo. Un jurado premia a los mejores ejemplares que promueven el hábito de la lectura, unido a las nuevas tecnologías. En Camagüey. Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La primera jornada del Sertamen Internacional Danzar en Casa ya comenzó en Ciego de Ávila. Tiene como premisas la investigación y las prácticas escénicas, así como los estilos predominantes en el quehacer artístico de compañías cubanas. Una cálida bienvenida recibieron bailarines especialistas, profesores e invitados del patio y foráneos en la primera edición de la Jornada Internacional Danzar en Casa, actividad que tuvo lugar el Parque Martí de la ciudad de Los Portales. Desde la Galería de Arte Raúl Martínez, los participantes demostraron su paciente obra a través del quinteto Son de Río, pertenecientes al catálogo de Musicávila, mediante pasos de bailes y al compás de cada nota interpretada por los artistas. Como parte del programa de actividades inaugural, la profesora Amalia Gamarra de la República de Paraguay desarrolló una clase matemática. La laboración de integrantes de esta manifestación artística emanada de los pueblos hermanos de México, Paraguay, Francia y Cuba. Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga buenas tardes y un excelente fin.